Nos acompaña esta noche José Luis Silva Martinot, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y también está con nosotros Francis Allison, alcalde de Macarena del Mar. Bienvenido también. Gracias, y un abrazo José Luis. Gracias Francis, igualmente. ¿Ustedes qué piensan de la jornada que se ha vivido el día de hoy, del objetivo central, exigir la seguridad al gobierno? ¿Y un poco la respuesta que también ha dado el Ejecutivo esta tarde? A ver, creo que todos los peruanos estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de tener paz, tranquilidad y nuestra total solidaridad con quienes han salido a marchar con buena intención. Con una intención pura, por decirlo de alguna manera, que es queremos seguridad. Lo que sí, repito, lo que conversamos fuera de cámaras, el aprovechamiento es lo que fastía. Y desdibuja el objetivo primario de esta marcha o de esta protesta, ¿no? Porque se comienza a politizar el tema. Ojalá que estos avivatos que se aprovechan de una marcha de este tipo sean desenmascarados. Y que la gente entienda que una cosa es la marcha y otra cosa es lo que estas personas quieren hacer. De acuerdo. ¿Qué piensan, señor Allison? Bueno, desde mi nacimiento no he visto nunca una marcha más justificada que la de hoy y días anteriores que la gente está exigiendo seguridad, vivir. Ni más ni menos que están exigiendo que se protejan sus vidas. También lamento efectivamente a aquellos que están diciendo que el objetivo de la marcha es que se vayan todos. No, el objetivo de la marcha no es ese. El objetivo es que la presidenta haga su trabajo. Que dé seguridad a los hombres y mujeres de bien de ese país. Más allá de eso, igual también hay que lamentar la forma como la presidenta se dirigió ayer a la prensa nacional. Hay que lamentar una vez más la forma en la que el gobierno hoy se comunica con la ciudadanía. Porque hoy nuevamente nos han dicho que nos está yendo bien. O sea, el 93% de los peruanos que dicen que está mal la seguridad ciudadana en el Perú, están equivocados. Pero ellos tienen la razón. El día que tú crees que todos estén equivocados y que tú tienes la razón, ese día comienzan los problemas graves. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No nos van a convencer de que la realidad no es lo que vemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos. Han dicho hoy día, por ejemplo, que Chile está peor que Perú. No es cierto. El número de asesinados por cada 100 mil habitantes en Chile es muy alto, ha crecido mucho, pero sigue siendo menor que el Perú. ¿Que Ecuador está peor? A ver. Ecuador se ha convertido años atrás, cercanos, en el país más violento de toda la región. El año pasado vieron 44.5 asesinados por cada 100 mil habitantes y acá 8.8. Sin embargo, para acabar, el gobierno de Ecuador ha anunciado ya que está bajando ya en 17% el número de asesinados respecto al año pasado. Pero en el Perú ha subido 26%. Vamos a ir en un instante con esa declaración que ha dado el señor Santibáñez para poder reponerla sobre la mesa. Pero primero me gustaría escuchar la respuesta y el balance que da el ministro del Interior y el ministro de Defensa respecto a la jornada del día de hoy. Escúchenlos. Acabo de terminar de sobrevolar prácticamente todos los distritos de Lima y se ha podido apreciar que el desarrollo de las actividades de manera normal. Solamente hay una congregación muy pequeña en la Plaza San Martín, aproximadamente 50 personas, y frente al Congreso de la República en la Avenida Bancai, dos cuadras. En la movilización desde Puente Piedra se tuvo una movilización aproximada de 300 personas. Desde el terminal pesquero se había iniciado una manifestación de aproximadamente 20 personas, la misma que ya concluyó. Es decir, con un total de manifestantes cero. La primera concentración es en la Plaza San Martín, aproximadamente en este momento de unas 200, 250 personas. Y a la altura del Congreso de la República, en el frontis del Congreso, tenemos aproximadamente entre 1.500 y 2.000 personas. ¿No nos parece que es una mala lectura o lectura parcial de la realidad? En tanto, mientras esa conferencia de prensa se llevaba a cabo, en los exteriores del Congreso, en la Avenida Bancai, la gente seguía protestando y el gobierno, mientras tanto, diciéndonos, esto han sido 50 personas, por acá un poquito, ya acabó, no pasó nada. ¿Qué les parece? Yo he recibido informaciones por el mismo negocio en el que me desarrollo, que dentro de Lima lo que es el desplazamiento de unidades privadas ha sido bastante normal, no ha habido afectación. Lo que es el desplazamiento de las personas a los trabajos, digamos que más del 90% ha llegado dentro de los tiempos normales a los que llega a trabajar. El problema ha sido principalmente fuera de Lima y sobre todo hacia la zona norte, donde sí ha habido bloqueos de carretera y donde sí ha habido, de alguna manera, interrupción para el libre tránsito, lo cual no debería de darse. Las marchas, las protestas tranquilas y que simplemente es una manifestación del rechazo a esta incertidumbre, a esta inseguridad que tenemos todos los peruanos, totalmente de acuerdo. Pero otro tipo de medidas las rechazamos todos. De acuerdo. Justamente, un poco lo que usted comentaba, señor Erizo, y es que hoy el Ejecutivo, específicamente el señor Santibáñez, se le pregunta por el avance de la seguridad. ¿Qué cosa está haciendo? Evidéncienos las cifras, porque en los últimos días se han registrado 20 asesinatos vinculados a sicariato en pleno estado de emergencia. Y lo que él dijo fue, en otros países hay más asesinatos, muere más gente, y aquí las cifras son bastante positivas. Vamos a escucharla. Los resultados, lo dicen y hablan por sí solos. Y los resultados que nosotros tenemos son absolutamente positivos. En lo que va del estado de emergencia, tenemos más de 10.570 operativos que han tenido resultados. Hemos desarticulado más de 453 bandas criminales y 7 organizaciones criminales. Hemos detenido a más de 4.006 personas con requisitorias. Si cree que eso no es positivo, entonces no tiene las cifras correctas. Hay 20 muertos, penosamente 20 muertos, y como consecuencia de la criminalidad. En Ecuador hay 80, en Chile hay más de 120. Nosotros estamos dando una lucha frontal contra la delincuencia. Mi cargo siempre está a disposición y siempre lo he referido. O sea, ¿que debemos quedarnos tranquilos con eso que dice el señor Santibáñez? Me llama la atención algo que es grave. Las cifras que ha dado ya la presidenta sobre detenidos y bandas desarticuladas no coinciden con las que hoy da el ministro. Es cierto. Y no es la primera vez que pasa. Lo que es gravísimo porque si la presidenta habla de cifras de seguridad ciudadana, debemos entender que se las da ese propio ministro, no que ella las inventa. Entonces, de un día para otro las cifras cambian de manera radical. Y eso no es serio, porque es lo que hace que la gente dude. Segundo, yo no digo ni nadie puede decir que la policía no esté trabajando, pero tampoco nadie puede decir que esto sea exitoso, ¿no es cierto? Y es porque claramente se están haciendo operativos, amanecer seguro, retorno seguro y otro ahora llamado génesis. ¿Pero qué se está haciendo para fortalecer la inteligencia y destruir el crimen organizado? Nada, porque si somos claros, todos estos operativos en calle es como tirar la reta al mar y jalarla a ver que pescas. En ese operativo tienes la suerte de que caigan o justo pides documentos a uno, a diez o a cien requisitoriados. Pero no es una labor de inteligencia encaminada a detener a la gente más importante, los maleantes más importantes, porque esos uno, diez o cien requisitoriados habría que ver también por qué son requisitoriados, por alimentos, por haber conducido en estado de ebriedad, o por asesinato, por sicariato, por extorsión. Entonces, claramente, no es un tema solamente de cantidad, sino obviamente de calidad de trabajo. Es mucho más importante detener a un sicario que está matando a gente que a diez que obviamente ha cometido alguna falta o que tienen orden de conducción a algún lado, porque no han ido a una diligencia a declarar. ¿Qué pasa? ¿El gobierno no la ve? ¿El gobierno no se entera o no sabe realmente gestionar la dimensión de este problema? Porque, a ver, detenciones sí, efectivamente hay, pero si uno le pregunta al Ejecutivo qué pasa, le va a decir, no, la responsabilidad es del fiscal. El fiscal los está soltando. Yo cumplo con mi deber, ya es responsabilidad de ellos. ¿Qué le parece? Yo creo que el ministro Santibáñez anunció que en 60 días se iba si no se cumplía lo que ofrecía. Bueno, el reloj sigue avanzando y él estará cantando reloj... No marques las horas. No marques las horas. Pero... Pero desde su perspectiva, él está haciendo bien las cosas. Desde la visión que él tiene. Y el problema, y Francisco, tú has sido también ministro, a veces uno, el entorno de uno, le pintan las cosas de una manera que no necesariamente es la realidad. Y parece que en el caso del ministro Santibáñez, le están contando una película distinta a la que estamos viendo todos los peruanos. Lo que sí me da pena es escuchar que, bueno, 20 muertos, pero en otros países mueren más. ¿Qué es eso? Eso es terrible, eso es terrible. Es como si la vida no valiera, ¿no? Pareciera que el ministro Santibáñez quisiera justificar sus errores de alguna manera comparándose a otros que de repente le está, por algún otro motivo, sucediendo algo que no nos gustaría que pase en nuestro país. Francis lo dijo bien claro. En el caso de Ecuador ha habido un aumento de la criminalidad porque el presidente actual decidió enfrentar al narcotráfico y el narcotráfico le ha declarado una guerra sin cuartel al propio gobierno. Bueno, pero en el Perú esto que estamos viviendo no lo hemos vivido, de repente podría ser comparable con la época del terrorismo. De acuerdo, pero el tema es que el señor Santibáñez, con sus errores, acusaciones, mala gestión, se queda en el gabinete. Es intocable, inamovible. Ayer la presidenta Dina Boluarte lo ratificó y hoy, con abrazo y todo, lo volvió a hacer. Vamos a ver. ¿Tenemos las imágenes de la presidenta? Bueno, vamos comentando en tanto las tenemos, pero les decía a ustedes, ¿no? El señor Santibáñez, nadie lo toca. Hoy el mismo Adrien Céntame decía lo mismo, no va a haber cambios, Santibáñez y todos nos quedamos. A ver, quien no reconoce sus errores está renunciando a su capacidad de enmendar, de mejorar, ¿no es cierto? Si todo está bien, no cambia nada, ¿no? Primer tema. Segundo tema. Estamos en un momento gravísimo de la seguridad ciudadana en el Perú. El crecimiento del número de asesinados, o sea, de la tasa de homicidios, de 26% es gravísimo. Repito una vez más, Ecuador en pocos años, muy pocos años, pasó de ser un país que era mucho más seguro que Perú, a ser el país más peligroso de la región. Lo grave de lo que está pasando en Ecuador, ojo, ¿qué cosa es para nosotros como peruanos que esté bajando allá la incidencia delictiva? ¿Por qué? Porque seguramente esa incidencia que está bajando, porque el presidente no boa, está liderando esta lucha contra la delincuencia. Lo que lamento es que estos delincuentes vayan a venir hacia acá, teniendo con Ecuador una frontera absolutamente abierta y permeable. Segundo, otro tema que siempre nos viene preocupando es el puerto de Chancay. ¿Por qué? La ciudad más peligrosa del país más peligroso que es Ecuador, ¿cuál es la provincia más peligrosa? Guayas. ¿Por qué? Por el puerto de Guayaquil. Porque la cocaína sale de ese puerto, pasa por el canal de Panamá y va a Europa. El megapuerto de Chancay, que es una gran noticia macroeconómicamente hablando, es un riesgo altísimo para el Perú, altísimo en lo que es la seguridad ciudadana. Porque evidentemente toda la cocaína que se va a llevar a Asia, de esta zona de Sudamérica, obviamente va a salir por el puerto, que este significa menos de 10 días de camino, 10 días mucho más rápido. Francis, discúlpame que te interrumpa, pero yo he tenido la oportunidad de visitar el puerto de Chancay y tú no sabes el nivel de seguridad que va a tener. Y a diferencia de lo que hoy día sucede en el Callao, el 100% de los contenedores van a pasar por unos arcos en donde se escanea todo. Y inclusive tienen un sistema de monitorear el mar para que no vayan a ser preñados en la alta mar. El problema no es solamente la tecnología, cuando hablamos de narcotráfico. El problema es que el crimen organizado sabe penetrar a las autoridades. Entonces el tráfico de terrenos cada vez que se detiene una banda, cae alcalde corrupto, juez corrupto, fiscal corrupto, comisario corrupto. Entonces en el crimen organizado cuando hay tanto dinero, lamentablemente saben penetrar y corromper. Entonces ojalá no solamente tengamos buena tecnología, sino gente honesta, ¿no es cierto?, en todas esas operaciones. Si no, la tecnología no va a ser totalmente efectiva por la corrupción. De acuerdo, es muy cierto, ¿no? A ver, respecto a esta situación y sobre todo los emprendedores, ser hoy un comerciante, un emprendedor en el país. Susana Saldaña, por ejemplo, dirigente de Gamarra, decía que emprender hoy en el Perú es ser un mártir. Porque no solo te tienes que enfrentar a competencia desleal, sino también a los delincuentes, cobro de cupos, extorsionadores y a un gobierno que es indiferente a esta situación. Tenemos unas gráficas que vamos a compartir de inmediato sobre lo que significa un día de paralización en pérdidas económicas. Es data del diario Gestión que compartió el día de hoy, que nos parecía muy interesante ponerla hoy en el debate. El transporte de Lima Metropolitana y El Callao, por ejemplo, pierde 230 millones de soles. Transporte interprovincial, 50 millones de soles. Comercio en Gamarra, un día de paralización, pierde en promedio 20 millones de soles. Comercio en Mesa Redonda, el promedio de pérdida por un día de paralización, 18 millones de dólares. Al cambio, 67 mil... 67 millones. 18 millones, perdón, 67 mil... 67 millones, 67 millones. Ahí hay un error. Y los centros comerciales, 100 millones de soles. Hoteles y restaurantes, 10 millones de dólares. Al cambio, 37 millones. Y en turismo, 7 millones. O sea, la pérdida es enorme. Y ojo que, según la Cámara de Comercio de Lima, en estos tres días que van de paralización en octubre, es decir, el 9, el 16 y hoy 23, se han perdido más de 1.365 millones de soles. Y lo que me preocupa es que el gobierno parece no solo no tener una estrategia en temas de seguridad y dejar este tema al final de la cola de las prioridades, sino que el tema económico tampoco. Ayer la presidenta hablaba con mucho orgullo de que la economía en el país está creciendo, de que estamos muy bien. Y la solidaridad de la moneda, como que ella lo hubiera logrado. ¿Y eso? Dígame, señor Martínez, ¿qué piensas? Bueno, lo que se dice muchas veces es que no hay nada más falso que una verdad estadística. Sí, puede ser que haya un crecimiento del Producto Bruto Interno, pero el crecimiento del Producto Bruto Interno se debe a distintas cosas, como el precio internacional de los metales o de los commodities, o puede deberse a otros factores que no necesariamente se deben a una gestión propia del gobierno, porque el precio del oro o el cobre no depende del gobierno. La estabilidad macroeconómica que hablaba Francis se la debemos a Julio Velarde y al Banco Central de Reserva, pero ese crecimiento no necesariamente, mejor dicho, en este caso, no llega a la población, porque no es que se hayan mejorado los ingresos, no es que se haya mejorado la productividad en el caso de las empresas. Así que creo que la presidenta debería conversar un poquito más con el ministro de Economía, Arista, aunque a veces el ministro de Economía también se equivoca aconsejando apoyar a PetroPerú o diciendo algunas cifras equivocadas. Es que todo el gobierno está en la misma línea, ¿no? Estamos yendo bien, estamos mejorando económicamente, la seguridad, sí, hay algunas cosas que todavía tenemos que ponerle énfasis, pero vamos bien, estamos encaminados. Ese más o menos es el discurso del gobierno. Bueno, ayer nos han dicho que no tenemos por qué parar, que todo va bien, efectivamente, en macroeconomía y también en seguridad. Entonces estamos equivocados. Y no, quienes se están equivocados son los señores del gobierno y se irán equivocados mientras no reconozcan los errores. Por ejemplo, no solamente, no voy a repetir lo de la solidez del sol, porque nadie de este gobierno puede decir que es por labor de ellos, sino que Perú ha debido crecer mucho más que ese 3%, efectivamente, por el precio internacional de los minerales. Por favor. Hemos crecido muy poco para lo que ha significado el crecimiento de los precios de los minerales. Y algo más. Mi pregunta es, si crecemos 3%, a pesar de ellos, porque no es por ellos, es a pesar de ellos, ¿cuánto hubiera crecido el Perú si tuviéramos un gobierno que sabe a dónde vamos o a dónde debemos ir? Dios mío. O sea, claramente Perú sí está detenido, aunque digan lo contrario. Y aparte no olvidemos que hay cifras vergonzosas como el aumento de la anemia, que ahí sí no quieren recordarlo, ¿no? Vergonzosa, ¿no? La pregunta es, ¿qué empresario va a querer venir a invertir en el Perú en estas circunstancias? ¿O qué turista de pronto va a pensar en el Perú como destino, viendo esta situación o viendo de pronto la cantidad de inseguridad que se está registrando en el país? Se anuncia un próximo paro, muy probablemente, en la semana de la PIC. Momentos en los que tenemos que dar una buena imagen como país, y se van a topar con la realidad, ¿no? Dicho sea de paso. Eso sí sería un acto de irresponsabilidad. Sería un acto, por decirlo de alguna manera, de una deslealtad hacia el propio país. Porque, y ahí sí yo quisiera dejar en claro las cosas, estamos en un año APEC, van a venir los líderes de Estados Unidos, de China, de Australia, de Nueva Zelanda, de 21 economías, ¿ya? Y tenemos que, el gobierno correctamente ha declarado feriado, puede ser que el sector empresarial nos incomode el tener feriados, porque afecta de alguna manera las ventas, pero es parte de lo que normalmente se hace cuando hay un evento de esta magnitud, donde llegan presidentes de países tan importantes, y todos juntos a la vez, y por un tema de seguridad, se tienen que tomar ciertas medidas. ¿Qué queremos hacer una mala imagen de nuestro país? Es que sería de alguna manera suicida, y ahí sí, cualquier cosa mala que pueda suceder en esos tres días, vamos a estar en la boca, en los oídos y en los ojos de todo el mundo. Yo, ahí sí, haría una invocación a todos mis compatriotas, que cualquier cosa que se haga, como se dice siempre, los trapitos los lavamos en casa, y no tenemos que mostrarle al mundo este tipo de cosas que están sucediendo dentro de nuestro país. Pero este solo anuncio podría, digamos, presionar al gobierno para ejecutar medidas mucho más rápido, o acciones mucho más claras que el gobierno se están viendo. Y yo creo que es justo hacer las cosas bajo chantaje. Creo que, y sigo teniendo fe en el ministro Adrián Zen, que ya tome las decisiones. Ya han pasado 26 días de los 60 que pidió el ministro del Interior, que ya lo cambie, porque ha demostrado que no está haciendo las cosas correctamente. Ha dado unos números importantes, pero la verdad, como decía Francis, no se ve que se está usando inteligencia y se está haciendo cuestiones al azar a ver qué sucede. Pero Adrián Zen ha dicho que Santibáñez se queda, que todos se quedan. O sea, por más que todos sabemos que se tiene que ir, que no está haciendo bien las cosas, ha sido ratificado hoy por él, ayer por la presidenta, esa mañana también. Bueno, esperemos que significa que se queda hasta el día viernes o que se queda hasta el día domingo. Tengamos fe. Tengamos fe. Bueno, a ver qué pienso. Bueno, agregar que los paros se están costando una fortuna de Perú, pero también la delincuencia está costando miles de millones al año de Perú. Agregar, Tatiana, que evidentemente tú lo has dicho, ¿qué turista viene de Perú si la inseguridad sigue creciendo? Recordamos que los países más importantes mandan alertas a sus ciudadanos respecto a los países a los cuales no deben ir por temas de seguridad ciudadana. ¿Y qué hemos estado nosotros en esa alerta? Ya hemos estado en esas listas negativas. Por ejemplo, el mayor orgullo, motivo de orgullo nacional, ¿cuál es? La comida, ¿no?, de los peruanos. Y cuando uno va a uno de esos restaurantes, cuando logras entrar pidiendo reserva, comerse de anticipación, uno de esos premiados que hay acá un montón, porque somos maestros cocinando, ¿qué te encuentras? Que más del 80% de los comensales son extranjeros. O sea, entendamos que si no corregimos esto rápidamente, no solamente podemos pasar en unos años a México y a Colombia en tasa de homicidios como lo ha hecho Ecuador, ojo, Ecuador lo ha hecho un poco tiempo, sino que además la economía puede ser golpeada de una manera que nos va a costar muchos años salir del problema económico. Va a golpear aparte, no vienen turistas, y José Luis es experto en esto, cae, obviamente, el transporte, la industria hotelera, obviamente un sector de restaurantes importantes va a tener problemas serios para sostenerse en el tiempo, en fin, o sea, no se está dimensionando, y claro, si invierte en PetroPerú, se habla de comprar aviones nuevos, no es que no creamos que hay que renovar la flota aérea de la FAP, simplemente que no es el momento. No es el momento, efectivamente. La guerra es acá, en ese momento, está matando a la gente acá, la posible guerra externa, bueno, resolvámoslo más adelante, y si hubiera dinero para ambas cosas, sería encantado que se hagan ambas cosas juntas, pero claramente no hay dinero para ambas cosas, pero entonces queda claro que la seguridad ciudadana no es una prioridad. Un poco empalmando lo que tú has dicho en este momento, ¿quién dirigió la lucha contra la FARC en Colombia? Uribe. Uribe. ¿Quién en El Salvador contra las Maras? Obviamente Bukele. Hoy en Ecuador, Novoa. En el Perú, Fujimori se puso adelante contra el terrorismo. Entonces, está claro, está escrito, si la presidenta no se compromete, ella no salir cada muchos días a decir que sí le importa, sino hacerlo de verdad, esto no va a funcionar. Ella tiene que liderar esto y por algún motivo se niega, porque es parte de la comparsa que dice que todo va bien, que mata más aquí o allá. Es una cosa que no entendemos. Y está comprobado además que con una buena estrategia se pueden hacer las cosas. Lo hemos hecho en el pasado con el terrorismo. Lo hemos hecho cuando se asaltaban, por ejemplo, bancos. Hubo una coordinación entre las bancas y la policía y solamente se logró. Las salas negras, los maestros. Claro, hubo cuando se mataban cambistas en las calles. O sea, cosas que hemos vivido. Los secuestros, lo recordemos. Los secuestros también. Estuvimos a los secuestradores en una época que abundaban. Hemos hecho tantas veces, la policía ha demostrado que es de las mejores del mundo. Tenemos que apoyarlos, pero no se apoya a quien se tiene que apoyar. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero también hay que acompañar una reorganización del Poder Judicial y del Ministerio Público. Eso es muy cierto. A ver, yo siempre digo, en todo grupo humano hay gente digna y gente indigna. A los indignos hay que identificarlos y apresarlos, por supuesto que sí. Ya, pero eso lo tiene que hacer alguien que esté por encima de ellos, que tenga esa voluntad de mando, que hoy no la vemos. Y la Presidenta tampoco va a lograr mejorar el Ministerio Público con lo que dijo ayer. Que la Fiscalía y el Ministerio Público es la mesa de partes de la prensa. O sea, atacó a la prensa y al Ministerio Público juntos y tú dices, ¿por qué dice eso? Tampoco es que todos los fiscales sean malos, la mayoría sí son buenos. Están insultando ella como Presidente a todas las instituciones, dividiendo más el Perú. Y en vez de aliarse con aquellos que requerimos en ese momento como aliados para enfrentar la inseguridad. Porque sí, hay fiscales muy malos que sueltan maleantes con todas las pruebas de que deben quedarse presos. Pero insultando al Ministerio Público no vamos a lograr nada, ¿no? Ella es la cabeza, ella tiene que efectivamente convocar y ponerse de acuerdo con esas instituciones. Eso está bien difícil. Así es. Está bien difícil. Hoy el señor Diógenes Alba, quien es representante de la Coordinadora de Gamarra, ha propuesto un paro tributario. Lo que él dice es que los empresarios, nadie pague impuestos a tener la certeza que ese dinero se está yendo a utilizar de manera efectiva a combatir la delincuencia. Vamos a escuchar su propuesta. Había dos o tres veces paro y no quiere hacer caso al llamado o a la petición de los peruanos. Vivimos en lo mismo en zozobra. La delincuencia, la criminalidad sigue igual. Nos tienen indiferentes. Entonces, lo único que le va a hacer sentir a ellos el paro tributario, no pagar impuestos, correr todo el Perú y decir no paguen impuestos. Paro tributario, ¿qué le parece esta propuesta? Bueno, a Diógenes Alba lo conozco muchísimos años y es una persona que hace propuestas, por decirlo de alguna manera, en este caso, que de alguna manera causa en risa. O sea, entiendo que todos estamos indignados, pero Diógenes es sumamente creativo. La verdadera líder de Gamarre hoy día es Susana y con Susana y con un montón de presidentes de gremios de los ferreteros, los bodegueros, participamos en un chat permanente y en realidad todos estamos alineados con el objetivo del paro. Pero, como decían muchos de ellos, mi sector no puede parar porque un día que no trabajamos, un día que no comemos. Y es entendible en el caso de los bodegueros, en el caso de muchos empresarios, microempresarios. Ahora, lo que plantea Diógenes, que lo empiece él y que va a pasar muy pocos días y la SUNAT le va a caer encima. Y no queremos otro problema más. O sea, los extorsionadores, los de la municipalidad que también te vienen a extorsionar y encima que te caiga la SUNAT y de repente de paso Zunafil. Es que, claro, el tema es que cuando uno no encuentre respuesta en sus autoridades, ya también comienza a buscar soluciones, ¿no? Como, ¿qué hacemos para intentar golpear a esa autoridad que se dé cuenta? Y claro, si uno recibe dinero, no recibe dinero de los tributos, va a sentir ese impacto, entiendo que ese es su objetivo. Entonces, algo intentará ser, ¿no? No es la solución, pero entiendo que por ahí va... Tengamos en cuenta que el 85% o 80% de la economía es informal. O sea, ya de alguna manera lo está manifestando el 80% de la población, porque no se formaliza, porque no siente que recibe como contraparte los servicios suficientes. Entonces, en lo que a policía se refiere, educación se refiere, u otras áreas de lo que vendría a ser la vida civilizada. Ojalá que este paro, de alguna manera, le mueva a la presidenta, al presidente del Consejo de Ministros algo, y que veamos un cambio, y que veamos un cambio pronto, porque sería catastrófico que se haga algo en la fecha que vienen los presidentes para la PEC. Sí, tampoco olvidemos algo, ¿no? Que los tributos no son solamente para la seguridad ciudadana, que es sin duda el mayor objetivo del Estado, pero también va a ir dinero a los colegios, a los hospitales. Entonces, sería una tragedia que efectivamente, con la alta tasa de morosidad del país, los pocos que paguen, ya no paguen, entonces no va a haber colegios, ni hospitales, ni nada, que ya bastante mal van también. Algo más, tú tienes razón, porque comienza la originalidad, y ahí también hay una lluvia de propuestas legislativas, descabelladas, con nombres remombantes, de gente que cree que cambiando las leyes, o con una ley determinada, eso va a cambiar. Claro, las leyes son necesarias, yo como siempre explico, es como la llave de ruedas para cambiar la rueda, pero la llave sola no sirve de nada, necesitas de alguien que la use para cambiar la llanta, ¿no? Pero claramente, esto no va a cambiar con leyes, va a cambiar con liderazgo, va a cambiar con apoyo de la policía, reforzando especialmente la inteligencia para destruir lo que es el crimen organizado, que está creciendo, creciendo. No olvidemos que el país, primero, tiene el crimen organizado de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Brasil y de Albania. Tenemos el crimen organizado transnacional de cinco países, lo que es lamentable. Segundo, desde hace muchos años convivimos con muchos tipos de crimen organizado. Narcotráfico, tala de árboles, trata de personas, minería informal, minería legal, por favor, contrabando, hay zonas de Perú donde se intervienen a contrabandistas, matan al policía, queman al patrullero, por favor. Y la ley es larga, venimos conviviendo con crimen organizado hace mucho tiempo y es parte de los errores cometidos. La convivencia con el crimen organizado, que nos parecía que era lejano, en fin, nos ha traído serias consecuencias y es ahí hacia donde debemos apuntar. Nos está golpeando en la cara. Vamos a escuchar lo que dicen los dirigentes de los gremios que hoy salieron a protestar. Con eso vamos a regresar en unos minutos, hacemos una breve pausa en 2024, hablemos de media. Muy bien, estamos de regreso. Martín Valeriano, dirigente de Transportistas, dijo que podrían ir a un paro indefinido y que el señor Santibáñez tiene que dar un paso al costado. Escúchalo. Si este gobierno no da solución a la inseguridad de los peruanos, vemos cada día muerte y los señores del Ejecutivo piensan que está haciendo bien sus funciones y son incapaces y tendrían que dar un paso al costado. Partiendo de la presidenta, Dina Boularte, y elecciones generales nuevas, hay que seguir con los paros escalonados que en algún momento vamos a seguir en lo mismo, que de alguna manera perjudica a la población al tema de inseguridad. Definitivamente tenemos que ir a otra medida de fuerza. Los paros pueden ser escalonados... ¿Cuál sería esa medida de fuerza, señor Valeriano? Paro indefinido. Es lo único que nos podría quedar para que este gobierno se vaya. Y tiene que dar un paso al costado el ministro. Paro indefinido. Quien también se pronunció esa noche luego de escuchar el balance del Ejecutivo fue el dirigente de Gamarra, Susana Saldaña. Esto lo dijo. Más del 99% de los empresarios han cerrado todos sus locales hasta las 2 de la tarde. Y después de las 2 de la tarde, más del 70% de los locales se han mantenido cerrados. Como muestra, número uno de protesta por esta situación. Creemos que en el gobierno hay una especie de negacionismo. Están tratando de taparse el sol con un dedo. Tratar de politizar, tratar de minimizar. La verdad, deja mucho que desear de un gobierno que no quiere ver el problema. Que el 10% de los empresarios formales de Gamarra ya están siendo extorsionados, según ellos mismos lo han manifestado en esta encuesta. En el gobierno de la presidenta Volvarte, las extorsiones han crecido el 100%. Y el robo a negocios 300%. ¿Qué más quiere que esperemos la presidenta? Por supuesto, que si la situación no cambia, tendremos que tomar otro tipo de medidas. Bueno, ahí están dos representantes de estas movilizaciones, de estas paralizaciones del día de hoy, haciendo un balance respecto a lo que ha dicho el Ejecutivo. Ejecutivo que además en varias oportunidades ha dicho que esta es una marcha minoritaria y que está politizada. Pero hay parte verdad en eso que dice el gobierno, ¿cierto? Definitivamente creo que la mayoría que se ha manifestado es gente bien intencionada, pero lamentablemente hay, por ejemplo, ese dirigente transportista, que creo que es el vicepresidente, que pertenece al partido de Perú I del señor... No señor, del ciudadano, perdón, Vizcarra, que nunca le interesó el Perú y lo único que le interesó fue vacunarse él, su esposa, su hermano, y como ya hemos visto, llevarse buena cantidad de dinero, tanto de Moquegua que también de su paso por el ministerio. Entonces, lamentablemente esa gente de alguna manera deslegitima este tipo de protesta. Pero es importante las personas, nosotros tres y todos los peruanos, hacerle llegar nuestra voz de protesta a la presidenta, al primer ministro, y decirle, por favor, tomen medidas. Y la medida más rápida y que generaría un baño de, de alguna manera, de confianza, o por lo menos de darle la oportunidad de pensar que quiere haber un cambio, es que el ministro del Interior se vaya lo más pronto posible. De acuerdo. A ver, la prueba de cómo se sienten los peruanos es la siguiente. La última encuesta que ha hecho CPI demuestra que, que al menos el 23% de peruanos ha pensado últimamente en comprar un arma, casi un cuarto de Perú. ¿Qué más? La estadística demuestra que en el primer semestre de este año ha habido un incremento respecto al primer semestre del año pasado en 46% del número de licencia de armas obtenidas, entregadas por el Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente está pensando en armarse o ya armándose, porque el Estado no lo está haciendo. Y algo más, esa encuesta de CPI tiene algo interesantísimo. El 61% de peruanos está de acuerdo con el serenazo tenga arma de fuego. Hace dos, tres años, esa cifra no se acercaba ni remotamente a esto. Entonces, ya la gente se está diciendo, estoy pensando en comprar un arma, ya muchos lo están haciendo mucho más que antes. La gente quiere que el serenazo tenga arma de fuego, no a pimienta ni a baratonfa. 61%. Entonces, claramente ahí estamos viendo el sentir ciudadano. Que la gente se siente desprotegida y que está, obviamente, pidiendo a gritos a un Estado que tiene como estrategia, sí, lo que ha hecho Susana, tapar el sol con un dedo. Está viendo a gritos seguridad. De acuerdo. Eso solo para acotar, me parece que en la municipalidad de Magdalena que han implementado ya guardaespaldas para los serenos. Somos la única municipalidad de Perú que tiene, que cuando no llega el policía, que debería llegar siempre a la misma hora a ciertos turnos, se llama patrullaje integrado. Este policía que debe subir al carro a veces falta. Cada vez que falta un policía que se ha armado, sube un guardaespaldas. Se llama resguardo personal porque yo revisé la ley y vi claramente que si podía contratarlo para mí, como muchos alcaldes rodeados de guardaespaldas, yo no tengo guardaespaldas, ni voy a tener, que si podía contratarlo para los choferes de serenazgo. ¿Qué significa esto? No es que esté cuidando necesariamente el sereno. Simplemente que cuando persiguen a los maleantes, si el maleante dispara el carro, vamos a responderles también con arma de fuego. Con armas vienen, con armas le respondemos. O sea, acá no estamos jugando. Son los que estén preparados y que tengan el arma de fuego. 100% de acuerdo. O sea, en Magdalena ya hay arma de fuego por parte del personal civil que acompaña y sube a los carros de serenazgo. No había ninguna balacera, ni ningún abuso y ya hay meses que tenemos esto. De acuerdo, de acuerdo. A ver, quería también comentar que el día de hoy algo que llamaba la atención era que no solo veíamos a transportistas, comerciantes en las calles, sino grupos universitarios, que no se había visto en oportunidades anteriores, y hasta artistas. Por ejemplo, la agrupación Aguamarina publicó un comunicado donde decía entender de primera mano la situación de la criminalidad y además solidarizarse con los ciudadanos que el día de hoy habían salido a manifestarse con el paro general, que se han sumado diversas organizaciones, lo que tuvo sin duda mucha acogida entre la ciudadanía. Era lo mismo el cantante conocido como Cachuca y su grupo Los Mojarras. También, bueno, ellos llegaron. Ahí están algunas imágenes del paro en la avenida Abancay. También estuvieron presentes. Lo que da cuenta de alguna manera la magnitud del paro y sobre todo el lado de entendimiento que tiene la gente. Por más que no te esté tocando a ti directamente, o sí, de alguna manera, la gente sale a respaldar esa movilización. Y lo que me preocupa, y lo decía al inicio del programa, es que el gobierno no lo está entendiendo de la misma manera y que imágenes como la del día de hoy las volvamos a tener, tal vez de manera más seguida. ¿Tres paros en un mes? Es un montón. Es un montón. Definitivamente. Ojalá que hoy día esté viendo televisión la presidenta y el primer ministro y puedan ver estas imágenes y que corrijan, y que corrijan ya. Agrego algo. ¿Sabe por qué los artistas van? Porque a ellos los extorsionan cuando quieren cantar. Cada vez que hemos visto que se ha asesinado o ha habido una balacera en conciertos o una granada donde va a haber un concierto, es porque están extorsionando también a los grupos musicales cuando llegan a un distrito a cantar, si no pagan cupos, los matan o tiran granadas al local. O sea, ellos no están ajenos a ser víctimas de esto. Por eso ellos están reclamando y van a seguir reclamando con todo el derecho, que es un derecho constitucional, la protesta pacífica. Muy bien. Y a lo que recogía Jessica Lara en la nota que nos presentaba esta noche es que los mototoxistas dicen que ahora hasta los extorsionadores les están pidiendo a Hinaldo. Una locura. Gracias a los dos por habernos acompañado. Muy gentiles por haber estado aquí. Gracias, Jessica. Pausa.